Grupo de Oro Presenta Entre música y color se llevó a cabo la clausura de la Semana del Adulto Mayor en la Plaza Valladolid del Centro de Morelia, en la que personas de la tercera edad lustraron la cantera al ritmo de cumbia, boleros y danzón. 10.000 fueron las personas que resultaron beneficiadas a lo largo de la semana, comentó Nelly Sastre Gasca, directora del DIF Estatal, quien reconoció la importancia que tiene este sector de la sociedad, por lo que se busca en cada una de las actividades procurar su bienestar. Con imágenes de José Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadrati.